Canal Puebla.com Qué gusto Canal Puebla, un beso, un abrazo desde aquí con nuestra sección de Hormonas Corazón porque hay que decirlo, que en el programa con varios comentarios sabemos que las hormonas mandan a lo largo de nuestro periodo menstrual como tú bien sabes, nuestro periodo dura 28 días así que a la mitad de nuestro ciclo, los estrógenos están a todo lo que da llega el 14, el día 14 de nuestro ciclo y es cuando estamos ovulando, es cuando nos sentimos, miren apapachadoras, nos sentimos conquistadoras pero bueno, todo esto tiene un proceso y sí, claro que tenemos nuestros días de estar en la depre, en la lloriqueada que no queremos que ni siquiera pase la mosca porque así la lágrima, vemos Bambi y lloramos así podemos estar las mujeres pero de verdad que nos gobiernan las hormonas nuestra producción de hormonas femeninas está precisamente en nuestros ovarios los primeros 14 días, los estrógenos a todo lo que da no estamos hinchadas, nos sentimos muy bien, no nos da hambre pero a partir de que pasa el número 15, 16 y 17 que son nuestros días fértiles que son los días que nos sentimos muy cachondonas porque son los días en los cuales podemos quedar embarazadas después de esos días empieza a trabajar la progesterona y la progesterona es la que hace que verdaderamente las mujeres lleguemos a estar de un humor que ni siquiera se nos deben de acercar importante, precaución, debemos de tener efectivamente un semáforo las mujeres verde continúa, amarillo aguas el rojo ni te me acerques porque estoy en los días en que la progesterona esta hormona que trabaja todo lo que da en todo nuestro cuerpo nos hace sentirnos verdaderamente unas piltrafas nos hinchamos, comemos de más, comemos con esa ansiedad días antes de que vayamos a menstruar nos sentimos mal, estamos inconformes con todo eso es parte del trabajo de nuestras hormonas sí, échenle la culpa a las hormonas esas son las culpables de que tengamos nuestros días las mujeres y que estemos verdaderamente insoportables días antes de que vayamos a menstruar bueno, ni siquiera se te ocurra decirnos como que te ves un poquito gordita porque olvídate, o sea la lágrima saldrá en el momento y bueno, bendito sea Dios cuando empezamos a menstruar porque entonces las hormonas se empiezan a regular los estrógenos bajan, la progesterona hace lo suyo entonces las mujeres empezamos a entrar en un relax total así que después de que dejamos de menstruar es decir, la menstruación dura aproximadamente unos 4 días, 5 días como máximo 5 días bueno, pues esos días siguientes la verdad es que es el mejor estado de la mujer después de esos días, bueno, la puedes enamorar conquistar, apapachar, lo que quieras y ella va a estar verdaderamente dispuesta eso somos las mujeres de hormonas corazón nos gobiernan las hormonas entre los estrógenos y la progesterona se pelean en ciertos días y por eso las mujeres tenemos nuestros días ya te dije cuál es el proceso y cuáles son los mejores días para que puedas apapacharla, quererla y por supuesto decirle, oye, qué bien te ves y ella se va a voltear y te va a decir venga, chepa acá así que de hormonas corazón no te pierdas nuestro programa todos los sábados de 9 a 10 de la mañana con nuestra sección de hormonas corazón donde invitamos a sexólogos están ginecólogas con nosotros atendiendo todos los problemas de las mujeres si una puede, todas podemos así que, que tus días no te agarren desprevenida lleva un calendario y procura saber en qué día estás y bueno, ya sabrás que hay ciertas cosas que te hacen sentir diferente, extraña, rara bueno, pues aprende a llevar este calendario hormonal para saber cuáles son tus mejores días y cuando estás en tus peores días pues procura mejor estar encerrada y ver una película que te haga llorar y para sacar toda esa hormona y ese sentimiento que te hace sentir de pronto muy mal y que no sabes ni de dónde viene viene de las hormonas no eres tú, son las hormonas soy Sofía Pesato, amiga y locutora recuerda escucharnos con ovarios comentarios todos los sábados de 9 a 10 en EXA elige lo que quieres ver canal Puebla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!